Alejandro Muratinojosa, candidato al gobierno estatal, señaló que su administración se caracterizará por dar resultados para detonar la riqueza de Oaxaca. De entrada vamos a concluir la autopista Oaxacaismo y la autopista Oaxaca Costa. Estas dos son las más importantes para poder detonar la riqueza en Oaxaca. Y por supuesto ya anuncié la carretera Oaxaca-Tuxtepec, que también le vamos a entrar. Y tenemos que también conectar de manera más eficiente Oaxaca con Oaxaca, pero también darle la oportunidad a Oaxaca que se pueda incorporar rápidamente a la autopista para poder estar cerca. Y también otro tipo de carreteras que ya son las de suministro, que por ejemplo en la costa tenemos la carretera 200, que debe de conectar a Huatulco, hasta toda la costa, Chacagua, Puerto Escondido, Puerto Ángel, Mazunte. Y así estamos evaluando en cada región esa conectividad. Hoy aquí pues dejamos otra vez claro la de Palomares a San Juan Mazatlán, como en cada región tenemos este tipo de necesidades. Aquí el compromiso, como bien lo señalan, es que vamos a ampliar la infraestructura carretera, dándole prioridad, por supuesto, a las que más van a detonar. Con información de Juan Méndez, Agencia Cuadratin. Y a detonar también sus regiones.